Un saludo para Beto Marquez, el más aflamado de aquí de la ciudad de Frenillo, que tiene amigos, amigos con arroz este. Beto, todo el mundo lo estima, gracias a Dios porque se porta bien Beto, se porta bien Beto, por eso todo el mundo lo quiere, no se diga. Ahí va, para él y también para Chuy, ¿Chuy qué? Ese Chuy que todo el tiempo anda riéndose, cómo lo estima la gente, cómo lo querrá su familia, porque todo el tiempo se anda riendo. Bueno, para ellos también nos falta Chang, todos ellos de unas familias buenas, unas familias bonitas que aquí, las mejores de Frenillo. Bueno, para todos ustedes, muchachos, que les gusta la música, ahí les va esta. ¡Gracias! ¡A que la compadre! ¡Gracias! 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 Que bonito mis labios tienes, labios color de manzalas Que bonito mis labios tienes, labios color de manzalas Yo me casaría contigo, primero por lo civil Ven querida, ven, abrazará mi corazón Y por mucho que yo te diga, no hay ninguna participación Esta es la canción, es la canción de la Isabel Tan linda como la espuma y tan bella como la ves ¡Bravo!